Entre estas personas, hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y que también hacen conexión a través de estas redes sociales hasta nuestra página en YouTube. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Líderes en Gerencia y Emprendimiento. Hoy están con nosotros representantes de Dale Carnegie Venezuela. Ellos son la licenciada Jexabel Suárez y la licenciada Luisa Laya. Bienvenidas. Muchas gracias, Rafael. Queremos comenzar por explicar qué es la organización Dale Carnegie a nivel mundial y en Venezuela. Gracias, Rafael. Un honor estar aquí contigo. Dale Carnegie Train es una organización que está presente en más de 82 países. A través de 150 franquicias. En Venezuela estamos en el año 2001 hasta la fecha. Son 16 años ya de exitos acá. Y estamos trabajando bajo la filosofía de Dale Carnegie, nuestro fundador. Sobre la base de, inclusive, cómo manejar las relaciones humanas para ser personas exitosas. Personas que nuestra vida profesional sea mucho más intencional, nuestra vida personal sea el reflejo del éxito a través del trato a los demás, a través de un liderazgo efectivo, trabajo en equipo. Y sobre todo, cómo tratar al otro para que te traten a ti de la misma manera. Las personas interesadas en hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer, por favor? Va a hablar la licenciada Luisa Laya. Sí, nos pueden llamar al 0212-235-4334, extensiones 1901 al 03. O nos pueden escribir por los correos contactavcv arroba gmail.com o info arroba dalecarnegane.com.ve. Bueno, vamos a continuar estas conversaciones con Luisa Laya y con Yaxabel Suárez para conocer más sobre Dale Carnegie en Venezuela. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, Investigaciones de mercado, Coaching, Desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.